Bueno, creo que vengo con buen ritmo, ¿no? Esta última parte de la temporada, bueno, se me ha dado bastante bien, estoy muy satisfecha, así que vengo con muchas ganas. Hoy hemos podido ver muy bien el recorrido, va a ser muy bonito, muy técnico, se va a hacer duro y, bueno, pues al final vamos a ser seis compañeras de selección, así que, bueno, preparada para cumplir con el rol que se me asigne. Quizás no es el recorrido más idóneo para las características de nuestras ciclistas, pero, ¿cómo valoras nuestras opciones? Sí, bueno, se puede decir que igual en España no hay una clasicómana pura muy definida, pero sí que se ha visto que las corredoras de casa han conseguido bonitos resultados, entonces, bueno, venimos con un buen nivel y con muchas ganas, así que yo creo que podemos hacer una bonita actuación.